Dicen que lo nuestro es de locura Pero para mi no hay una que se pueda comparar He entregado mi alma al diablo y siento Que tu mano y mi cuerpo nunca van a naufragar Porque si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tu eres lo primero ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tu no lo recuerdes Si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tu eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tu no lo recuerdes Porque tu nunca olvidaras mi beso Porque tu nunca olvidaras mi cuerpo Porque yo nunca olvidaré esa tarde que curaste amor eterno Ya no seré ese loco que te ama Ya no me pierdo más en tu mirada Tu ya no puedes rescatar mi corazón Mírame y dime por qué que más toque siento Me vuelvo loco por dentro Quédate Quédate Yo quiero ser tu vida y darte un beso Para poder parar el tiempo Porque si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tu eres lo primero y ya no quiero perderte Tu eres lo primero y ya no quiero perderte Si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tu eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tu no lo recuerdes Dicen que lo nuestro es de locura Pero para mi no hay una que se pueda comparar Entregado mi alma al diablo y siento Que tus manos y mi cuerpo nunca van a naufragar Mírame y dime por qué que más toque siento Me vuelvo loco por dentro Quédate Yo quiero ser tu vida y darte un beso Para poder parar el tiempo Porque si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tu eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tu no lo recuerdes Si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tu eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tu no lo recuerdes